¿Qué es la firma tecnológica? Si tuviera que definir AMBAR, es una firma tecnológica que diseña la mejor solución y el mejor equipo para cada proyecto. Una firma alternativa de servicios legales de alta especialización con abogados de primer nivel. El equipo que ahora forma AMBAR tiene una característica en común y es gente que no se conforma, es gente muy valiente, es gente muy inteligente, muy creativa, que le gusta pensar fuera el molde, que tampoco se bloquea con los problemas y yo creo que con un sentido y con un sentimiento de lealtad, de pertenencia al equipo y de juntos querer hacer algo que trasciende mucho más a solo una empresa, lo veo casi como un movimiento. Sí, es un movimiento inconformista, me gusta eso. Me gusta sentir que estamos haciendo algo histórico, algo diferente, algo desde la convicción de que es mejor para todos, abogados, clientes. Construir algo cada día desde el corazón y con la capacidad de influir directa e inmediatamente en cada una de las cosas que nos rodean. Creo que estamos influyendo en la vida de muchas personas y eso a mí, cuando lo pienso, me enorgullece mucho. De tantos abogados con los que colaboramos, que estamos cambiando su vida, cuando nos dicen desde que ha llegado AMBAR, cómo me organizo, colaborar con vosotros, me ha cambiado la vida. Y cuando tu estructura e incentivo está en ser más eficiente, en resolver los problemas que se plantean de una forma más ágil, eficiente y óptima, te permite encontrar la oportunidad de estandarizar, simplificar, digitalizar y optimizar muchísimos procesos para que el abogado y el profesional se dediquen a aquellas tareas que aportan más valor. Gracias por ver el video.